Y la presidenta Dina Boluarte recibió al sultán de Brunei, quien llegó a nuestro país, como sabemos, en su visita de Estado en este marco de la cooperación económica hacia Pacífico APEC. Esta ceremonia se desarrolló en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Además, sostuvieron una reunión, una reunión de trabajo con los ministros de ambas naciones presentes, donde se comprometieron a reforzar las relaciones bilaterales en las áreas de comercio, inversión, energía, cambio climático y otros. La mandataria le otorgó la condecoración del gran collar de la Orden El Sol del Perú como reconocimiento al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Un colegio en Santa Anita fue declarado inhabitable desde hace ocho años. Ocho años, hasta el momento las autoridades...